Hola chicas, bienvenidas una vez más a otro video tutorial de uñas aquí con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo unas uñas para esta temporada navideña, esperando que les guste esos son los tonos que vamos a estar utilizando aquí a continuación para hacer lo que es este diseño son unos tonos en rojo, otro en rose gold y otro como ese tipo nude o champagne, algo así es este que es el bronze light, es un cafecito ligero, algo así, es el número 61 de fantasy neos estos son los cuatro colores que vamos a estar utilizando a continuación, aquí se los mostré aquí más en pantalla para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que vamos a hacer aquí en el dedo meñique vamos a estar aplicando lo que es el color rojo este color rojo es de la colección azul parís de mc, este no es de fantasy neos, es el único que no es de fantasy neos y este lo vamos a estar aplicando en toda la uña, no en toda la uña, de área de peralte hacia área de punta porque de área de cutícula hacia punta vamos a estar aplicando un tono rojo pero rojo con glitter de la colección strong que les mostré al principio del video este color que están viendo ustedes aquí está súper pigmentado, está súper padre hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos colores muy pigmentados al momento estarlos aplicando cerca de piel o cerca de cutícula porque si se llegan a manchar, aparte de que su trabajo se les va a ver sucio es muy difícil de que se les quite lo que es la pigmentación se queda muy 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 pegado a la piel, entonces tengan mucho cuidado con eso y recuerden también que si van a aplicar un color muy pigmentado apliquen una capita de acrílico cristalino antes de hacer la aplicación para que sus uñas no corran el riesgo de que se les pigmenten y bueno ya de haber aplicado la primer uña vamos a empezar aquí a aplicar lo que es este color brown este de la colección, no de la marca de Fantasineos recuerden que es el número 61, ahí les paso el dato si no le quieren devolver al video pues es el número 61 de Fantasineos y este lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta en esta ocasión les quise traer lo que es un diseño en punta cuadrada les voy a traer más así en punta cuadrada chicas porque muchas personas así las piden esas son uñas como tipo siempre les digo de salón son diseños muy fáciles a recrear o a crear ustedes mismas recuerden que ustedes los pueden hacer tal y cual los están viendo aquí del mismo largo o como así igualito como ustedes lo pueden ver aquí o ya sea que ustedes les gusten las puntas más o sea las uñas más cortas o si les quieren como les puedo decir mover de color o alternar los colores con todo gusto lo pueden hacer chicas y bueno ya después de haber aplicado lo que es el color brown ahí en el dedo anular vamos a estar aplicando aquí en el dedo de medio el color rojo este muy bonito de destellos de la colección Strong de Fantasineos este color está súper súper bonito hasta para hacerlo con unas uñas completamente en tonos rojos pero ya si las estaríamos haciendo como que completamente rojos sería como para un 14 de febrero y pues ahorita son tiempos navideños para eso les traigo estos diseños para estas temporadas y muchas gracias chicas por la por la excelente ¿cómo les puedo decir? por la excelente respuesta al video anterior que les subí de las uñas blancas la verdad este muy 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 buena respuesta tuvo ese video la verdad me gustó bastante que de todos les haya gustado ese diseño esperando de todo corazón que así sigamos en el canal creciendo bastante con tanta gente que lo siguen viendo gracias por todas las gentes que me lo comparten ya sé que varias de ustedes me lo comparten en sus redes sociales muchas gracias este por compartirlos poco a poco vamos llegando a los 100 a los 100 mil ya vamos como por los 72 mil por ahí ya no me acuerdo muy bien cuántos vamos pero muchas gracias por esa ese apoyo que le dieron a ese video que fue el anterior a este y bueno aquí en este dedo índice estuvimos aplicando un color rose gold de la colección rose gold de fantasy neos la verdad este color es el que me gustó más de esa colección de los que traen glitter porque el otro color lo trae pero está muy entera la colita de sirena la colita de sirena está muy entera muy grande entonces me gustó más este casi siempre a mí en los tonos o en las lo que vienen siendo las mezclas me gustan más las mezclas con decoraciones pequeñas creo que lucen más creo que cuando son muy grandes es un poquito más batalloso de acomodar y a la parte se te engruesan demasiado las uñas y bueno pues aquí estamos encapsulando como pudieron ver puse una perla en área de cutícula una en área de peralte aquí vuelvo a repasar en el área de cutícula recuerden que cuando estamos haciendo la aplicación en un espacio muy frío vamos a estar batallando con lo que es el encapsulado o hasta la misma aplicación del acrílico yo les aconsejo que se arrimen su calentoncito al lugar de trabajo para que su ambiente se ponga un poco más cálido y así no estén batallando bastante o también les aconsejo que usen un monómero de secado más rápido como en esta ocasión estoy utilizando el monómero de fantasineos aquí ya le vamos a estar dando estructura a esta uña vamos a estar limando le vamos a estar quitando los faldones y le vamos a estar dando alineamiento a los laterales para dejar esta punta marcada vamos a cuadrar la uña y después de esto chicas vamos a dar una ligera limada envolvente para darle estructura a lo que es toda la base de la uña recuerden chicas que cuando también se me pasó a decir les recuerden que cuando van a hacer una uña con una mezcla que tenga bastante decoración hay que encapsularlo lo mejor posible chicas porque si no el momento de estar haciendo esto que están viendo en el video o sea estar limando se van a llevar ustedes la decoración y su uña va a quedar maltratada no se va a ver bonita muchas veces el gel les va a ayudar a tapar las imperfecciones pero de todos modos uno sabe que están ahí las imperfecciones y pues no queremos dejar un mal servicio o una mala aplicación porque lo que queremos es que nuestras clientas nos recomienden con otras bueno ya después de eso aquí vamos a estar formando lo que son unas nochebuenas creo que se llaman si unas nochebuenas algo así o si no ustedes ahí me como se dice me corrigen unas nochebuenas son muy sencillas chicas pero recuerden que una florecita por lo más sencillo que se vea matizándolo con dos colores se va a ver bonita aunque las hojitas como pueden ustedes ver aquí las hojitas a mí yo siempre les he dicho a mí las hojas no se me dan la verdad tengo no sé las hojas la verdad batallo mucho tengo que ponerla más en práctica pero la verdad así con el matiz que le dimos con el color negro la verdad se ven bonitas aunque no estén muy muy elaboradas y muy bien hechas pero al momento de matizarlas con otro color un poco más oscuro la verdad se ve bonito para matizarlas lo utilicé como les digo el color negro este color negro es de MC de la colección mate entonces también ese color yo se lo recomiendo mucho si quieren hacer una aplicación de unas uñas totalmente negras ese trae bastante pigmento está muy pigmentado ese color y yo se los super mega recomiendo y bueno ya una vez que hicimos aquí lo que son esos tres pétalos los vamos a ponerle en el puro centro este color de mezcla que es de la colección Mateo que es el doradito y después fuera de cámara le estuve haciendo lo que es otra nochebuena es que no sé cómo se llaman si es nochebuena o algo así este hacia la punta de la uña ahorita ustedes la van a estar viendo muy bien ahí se alcanza a ver pero no se aprecia muy bien ya al final del video ustedes las van a van a apreciar mejor y pues bueno mis chicas aquí todavía les voy a seguir narrando porque ustedes saben que a mí el video me gusta hablarlo redactarlo y decirlo narrarlo completamente desde que empieza hasta que se acabe pero pues no antes sin decirles que las invito a que se suscriban a este canal si no están suscritas y de casualidad encontraron este canal o este video te invito a que te suscribas para que veas más videos próximos recuerden que yo les subo un video por día trato de subirles diseños de salón no muy elaborados para que ustedes los puedan hacer y los puedan ofrecer a sus clientas y porque son diseños vendibles chicas sobre todo vendibles a mí que me cuesta empezar a subirles videos más elaborados diseños más elaborados pero si yo sé que ustedes no los van a poder poner en su mesa de trabajo porque muchas personas ni se los van a querer pagar y este y van a tardar mucho más tiempo en hacerlos entonces este pues eso no es para o sea en lo que tengo yo en lo personal no mi canal no es para eso no es para subirles diseños que no puedan vender es para al contrario subirles diseños que ustedes puedan ofrecer en su mesa de trabajo y que no se batallen no batallen tanto para hacerlos y que se los paguen a lo que a lo que les cueste lo que es o a lo que ustedes más o menos le quieran poner el precio del diseño porque pues son diseños de salón chicas no son tan tan elaborados y bueno aquí ya vamos a terminar con el gel finalizador en esta ocasión estoy utilizando el de fantasy para todas las chicas que me preguntan que geles les recomiendo les recomiendo el de fantasy neos y si por los de fantasy nada más y el de rs se los recomiendo bastante la resina les recomiendo la de ovelin y la de fantasy neos y bueno como les digo suscríbete al canal dale un click a la campanita para que te notifiquen cada vez que yo subo un video este sígueme por instagram y comparte este video si te gustó dale un super mega like y déjame en tus comentarios que tal te pareció la combinación de colores para este set navideño esperando que les haya gustado este es el resultado final este pues yo espero que les haya gustado mucho a mí sí me gustó bastantito me gustó y sí me gustó para esta temporada recuerda vivir para soñar y crean para inspirar yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez